Extra, extra, faraón Amenotep pasa por el escáner, faraón Amenotep pasa por el escáner, así es mis tutanjamones. Pues ahora resulta a mis parientes que el faraón Amenotep, mejor conocido como Amenophis, pasó por el escáner, un escáner axial computarizado que es muy especial para saber las causas de su muerte. Los expertos dicen, todos los egiptólogos que hicieron todo esto, dicen que estaba tan bien conservado el cuerpo de Amenotep, que ahora sí que daba pena quitarle todas estas, las vendas y todo el momificaje, por así decirlo, porque estaba muy bien hecho, pero tuvieron que hacerlo para saber de qué había muerto. Este faraón vivió hace 3500 años allá en Egipto y se dice que fue enterrado dos veces, porque los saqueadores de tumbas hicieron de las suyas y después tuvieron que volverlo a enterrar, hasta que fue descubierto en 1881. Mis queridísimos parientes, así que ya lo saben, Amenotep, mejor conocido como Amenophis, pasó por el escáner y próximamente sabremos muchas más cosas de él, mis queridísimos parientes. Y eso me hace recordar que llegó un señor de esos que son taladores de árboles, y le dijeron, señor, dicen que usted es el mejor talador de árboles, ¿dónde empezó? Dice, en el desierto del Sahara. Pero, ¿cómo si ahí no hay árboles? Ahora, ¡candengue! ¡Gracias!